La Luna La Luna Un día se nos caiga y aunque el mar derribara montañas, seguiré junto a ti. No me iré, quiero estar una vida contigo, entonces quédate aquí, quédate cada noche que tú quieras conmigo, contigo, contigo. Yo siempre seguiré junto a ti, no, no me iré. Quiero estar una vida contigo.